una persona que esté bajo el efecto de una posesión maligna puede tener muchos síntomas y variar de persona en persona pero hay cosas que todas sienten no hay paz son atormentadas no duermen y trastornos emocionales son agresivas son tomadas por una gran tristeza y disgusto por todo a punto que llegan a pensar que vivir no vale la pena la biblia nos relata que había un hombre cargado con varios de estos síntomas ¿qué tienes con nosotros? ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Legión porque somos muchos espíritus inmundos salgan de este hombre y logró ser libre gracias me curaste señor por eso este domingo a las 10 de la mañana realizaremos el evento seréis verdaderamente libres si usted o su familiar padece de uno de estos síntomas le invitamos para que no se pierda esta gran oportunidad porque toda la opresión y obscuridad que vivenció se tornará en luz y paz 11-120 Lockwood Drive en Silver Spring, Maryland seréis verdaderamente libres ¡Gracias! con los niños ¡Gracias! pues